El día 3 de noviembre, el día tan señalado, mataron 3D Guerrero, los rinches del otro lado. Salieron desde Guerrero, con tequila y amizados, el rumbo que ellos llevaban era San Diego Mentado. Llegaron al río grande, se pusieron a pensar, es bueno llevar a Leandro, porque somos dos nomás. Le echan el híndiz de a Leandro, Leandro les dice que no, miren que yo estoy enfermo, y así no quisiera ir yo. Al fin de tanto invitarlo, Leandro los acompañó, en la loma de Miranda, fue el primero que murió. Le dispararon a un tiempo, lo deben de haber sabido, cayó Jerónimo muerto, Silvano muy mal herido. Le preguntan por su nombre, también por su dirección, me llamo Silvano Gracia, soy de China Nuevo León. Silvano con dos balazos, todavía estaba hablando, matenme rinches, cobardes, ya no me estén preguntando. El capitán de los rinches, a Silvano se acercó, y en unos cuantos segundos, Silvano Gracia murió. Ya con esta me despido, los versos aquí se acaban, se les concedió a dos rinches, las tres muertes que deseaban.